¡Suscríbete al canal! Tengo que alumbrar Listo, y ahora agarro el ladrillo y lo tiro para que no me reviente esa cosa en la cara y me mate A ver, no, un poquito más Ahí Tiene buena puntería esta niña Ahora con cuidado porque aparecen unos zombis por aquí Creo, hierba verde Tenemos una hierbita Ahí están los zombis ¡Oh! ¡El monstruo! ¡Oh, miren! ¡La niña me ayuda! No había fijado en eso ¡Muere tú! ¡Muere! Murió, ahora tú ¡Oh, headshot! Muerto Ya, saben que voy a mejor a seguir el mapa Para llegar directo al objetivo donde hay que ir Y no me voy a poner a dar vueltas tontas Así que según esto hay que ir para... Acá hay un zombi Conch... Toma 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 Y muerto Mmm... Ya Según esto hay que ir por... Por acá creo Muere Ok Estas cosas ya las leímos con... Con Claire El juicio de Kafka Sí, así que no lo vamos a leer de nuevo ¿Para qué? Si vamos avanzando Me acabo de dar una vuelta estupida Porque pude haber ido por la otra escalera Y iba a llegar al mismo lugar Por allá Pero bueno, no importa Entonces hay que ir por acá El objetivo creo que es desactivar las máquinas Pero no podemos desactivarlas Eh... Todavía Así que... Voy a ir... Solamente por allá Listo Ya por acá hay que seguir avanzando Vamos a ver a la niñita A ver si encuentro algún objeto Hay un zombi ahí Y otro zombi ahí ¿Alguna otra cosa? Creo que no Ah... Me vieron... Barry, ataca Muere, muere Ya... Sí, por acá es ¿Habrá algo, niñita? O sea, tu sentido arácnido Oh, hay algo A ver qué es Rubí Ya... Ah, y también ya sabemos para qué son los PB Son para mejorar habilidades Al final de cada capítulo Mierda Me cagaron Ok, no es por acá entonces Eh... ¿A dónde tengo que ir? Si no puedo apagarlo tampoco Si ya lo intenté en la parte anterior Intenté apagarlo y no pude Así que creo que lo único que me quedaría sería... Ah, y tal vez por acá Si le... No, no puedo ¡Ah! Eso había que hacer Mmm... Ya... Ya, 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 ya Entonces la niñita cabe por acá y la niñita lo apaga Listo Eh... Eh... Ya... No me voy a volver por allá ¿Qué va a decir eso a Barry? ¿La niña viene automáticamente? No, la niña... Ah, sí, sí, sí Sí, 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 venía, venía, venía Ya... O un zombi ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Sí, súper bien Congratulations Ya vamos niñita Me cae bien esta niñita Porque ataca Ni siquiera Moira ataca Ya ven, ahora está desactivado Y ahora debería poder recoger esto, sí Ahí Eh, ven, pieza de mejora Esto es lo que con Claire no pude haber hecho ¿Por qué? Eh... Las cosas estaban girando Y yo lo intenté así a lo kamikaze Ya... ¿Y aquí? ¿Cómo? ¡Oh! No, aquí la cagué No debía haber hecho esto Porque al hacer esto Ahora no puedo pasar Y no puedo recoger esas piezas de oro ¡No! ¡La cagué! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Y la niñita no puede pasar? No, la niñita no va Bueno, será Algún otro día la recogeremos Por lo menos No, sí, aún Aún hay zombies Muere tú Voy con la niñita A ver si es que encuentra algo Nada por aquí Nada por aquí Vamos abriendo todas estas puertas No, nada por acá Acá hay algo Topacio Nada Creo que hay un zombie Nada 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 Por acá Hay algo Barry, rómpelo Ah, lo puedo romper con la niñita Zafiro Algo más Nada Y nada Ya subamos al segundo piso Ah, estas están cerradas ¿Por qué están cerradas? Deberían estar abiertas No sé, ya vamos a barrer ¿Y esta puerta está abierta ahora? Quizá me sirve la llave ¿Sí ven? Eh, ya estamos avanzando Progresando, abramos esto Uh oh Uh oh Uh oh, le acabo de cagar Niñita, ven Uy, que son duros Muere Concha tu madre Que weá Que weá Ah, este Fuego culiao, no lo había visto Siguen llegando más Siguen llegando más Ya voy a hacer la pistola mejor Uy, cuantos son Por lo menos estos zombies son lentos Y no corren Como los otros Por lo menos que saltan Aparte usan armas O sea, usan fierros creo O no, no me acuerdo Pero Los otros zombies eran más brígidos Ya niñita, vamos Haz tu trabajo aquí Nada por aquí Nada por acá Nada, oh y esto ¿Qué significa eso? No tengo ni puta idea Miren una nota La niñita Oh, la niñita sabe leer Escrito en ruso Y lee ruso también 7 de agosto ¿Cuántos días han pasado Desde que estoy aquí encerrado? Nos torturan a diario Lo llaman experimento ¿Con qué fin? Espero que... No cogieran a nadie más Mi hermano, mi pobre hermano Está atrapado aquí conmigo Hoy le han quemado el brazo Con una especie de artilugio Que escupe fuego Y después le han cortado la pierna Con otro aparato afilado Les he oído decir Que mañana harían lo mismo Con el resto de sus miembros Me ha pedido Que acabe con su miseria No puedo sacármelo de la cabeza Estoy destrozado Y encima el guarda Me ha dicho que si él muere Yo ocuparé su lugar ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo esto? 9 de agosto Parece ser que el día Que más temía ha llegado Yo no oigo a mi hermano Pero los pasos del guardia Vienen hacia aquí Debería haber pedido Que me mataran Cuando tuve la oportunidad O... O sea aquí A la gente la trataban Pero mal No es una simple prisión Es como un cuarto de tortura Munición de pistola ¿Por qué la agarré con la niña? Niñita Chuya Era pasar Ya barra y recogela tú Ya Había como una cajita Ya vamos a abrir esa caja primero Ay tu niña Primero a ver si hay algo acá Quiero investigar bien esto Aunque ya me he perdido Todos los... Todos los objetos coleccionables Bueno... Esta no es una guía para mostrar Los objetos coleccionables Para eso deben haber muchas más Esta cajita ¿Qué? ¿Qué hago con esto? Ah, lo mismo No 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 Ahí está O parte de personalización Pieza de mejora Gracias Hay otra nota acá Informe de fuga He disparado y matado al sujeto J038 debido a que planeaba fugarse El uso de la celda número 1 en la entrada a la segunda planta queda terminalmente prudido hasta que finalice la reparación del muro Ah, por ahí fue donde se escapó este tipo Ya, entonces con la niña tenemos que pasar por ahí ¿Puedo abrir esto? Sí, sí puedo A ver qué hay acá Este camino sigue Ah, ya sé dónde estoy Ya acabo de abrir esta puerta que me llevaba al otro lugar Entonces vamos con la niñita A fugarnos nosotros ¿Por qué decía cuadrado? A recoger este ladrillo A ver Ya tengo uno Ña 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 Vamos Y ahora qué hago aquí Miren Hoy tiene buena gráfica No había visto bien las caras de los personajes No, ay qué hago acá Esta niña ni cagando pasa por acá Ah, sí, sí pasa No No Hoy la niña es resistente Y me hubiese quebrado las piernas ahí Ya Y encima valiente Miren, se atreve a meterse a estos lados A estos lugares Habrá algo más por allá Quizá Algo brillando, a ver Ah no, porque lo hubiese visto No es necesario estar agallado Para ver los objetos Los zombies, sí Sí, digo Pero los objetos no Hagamos parkour con la niñita Oh, ahora puedo agarrar esto Por favor, dime que sí Dime que puedo agarrarlo Dime Dime que puedo agarrarlo Oh Por favor Sí, sí Vamos Pieza de mejora especial Y ahora qué hago, giro esto ¿Hacia dónde? Hacia ella Acabe en Barry Oh ¿Qué es eso? Y ahora lo vuelvo a girar Ya Uy, qué bueno que agarré la pieza Quizá lo hubiese quemado Si es que hubiese girado antes La cosa esa Y ahora podemos irnos Tengo piezas Me gustaría encontrar Una caja de mejora Para ver qué agarré Ya he encontrado Tres piezas creo O dos Con Barry ¿Hay algo acá niñita? O sea, tu magia Nada, dirígete a la torre Ya vamos a la torre Casi hemos llegado a la torre ¡Eh! Estamos acá de nuevo Tanto que nos demoramos en En llegar a la torre Esperemos que Moira y Claire Todavía sigan allá Se hayan quedado esperando No Lo siento Está bien Mira, la niñita tiene Lo tiene rojo O sea que está ¡Ah! La niñita está infectada No ¿Qué significaba rojo? El miedo, ¿cierto? No Rojo parpadeante era miedo Y rojo normal era Rojo normal era Sí, rojo normal significaba Que está infectado Está infectada la niñita No lo sé Ya estamos aquí de nuevo Recuerdan este lugar Ah, ya no vamos a poder pasar por ahí Porque el puente se rompió ¿Si ven? End of the way End of the line End of the line ¿Y por acá? Quizá la llave Está cerrado pero Tu niñita caes por acá Sí, bien Y ahora Barry, está cerrado ¿Qué hago? No tengo el ladrillo para romperla ya No, nada Vamos a buscar algún ladrillo Esperemos que no salgan zombies a matarnos Niñita Fuera, gallado Por si acaso Pues la niña valiente Además de Noche No veo nada de osable Pero tampoco hay zombies Así que eso es bueno Hay algo Un ladrillo Listo Ya con esto Debería de servir La 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 Wait for me Barry Oh Acá había otro ladrillo Mucho más cerca Mucho más cerca Que soy agüeyonado Y yo me fui a agarrar uno a la mierda Ya, ya no importa Toma Barry Tin Abierta Hoy tiene fuerza la niña De un solo De un solo ladrillo Se rompió el candado Unido Ok 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 Munición de Magnum Alguna otra cajita Quede ese ruido Uy, concha tu madre me asustaste Vencida con ese vestido Parece, parece como Esta típica fantasma Chinas Vamos Oh, miren que Que caballero Barry Le ayuda Ya donde se metió Claire Creo que hay zombies por acá Si hay un zombie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se está comiendo un tipo ahí Pare... Parecía... A los muertos de Silent Hill A esos A esos que con la luz se quedan como tiesos Otra así ¿Desapareció? ¿Dónde fue? Niñita Dime dónde está ¿Desapareció? Oh, creo que nos vio Y ahora de estar Por ahí esperándonos Y nos va a saltar y nos va a enterrar algo en la cabeza A ver... ¿A quién mato? Vaya, por lo menos era un zombie esta cosa Creo Barry rompe esto Munición de rifle de asalto Ya... ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Niñita No, nada más Ya, entonces nos... Nos queda entrar acá a esta casa Supongo que el muerto va a aparecer acá Así que voy... Voy con la magnum Porque se veía como... Poderoso Oh, sí, aquí está ¡Qué idea mía! La sangre es negra ¿Qué tenemos aquí? Ah, un ladrillo Una planta Ay... El muerto Está cerca Me quedé lleno Acá debe haber hartas cosas A ver, niñita Use your magic No Por aquí No... No hay nada Bueno, vámonos entonces No... No... Viene... Viene, 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 viene A ver, niñita Oh, mira Hay algo ahí Hay algo allá también Munición de pistola ¿Qué? ¿Dónde? No hay nada Hay algo acá Ah, un ladrillo No, no hay nada Esta niña me anda engañando Bueno, vámonos ¡Oh! 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 ¡Muta! Y la niña no dijo nada ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, me peleé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Sigue vivo ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Ah! Lo tiene cabeza ¿Qué daño me va a hacer ahora? Puta, ¿verdad que puedo esquivar? Se me olvida Ahí tiene algo ¿Muerto? Sí Ya Ya Me dejó hecho mierda Voy a recargarla Otra malaga ¿Qué? Ya vamos Puedo curarme Listo Como nuevo Ah, por lo menos no me dejó sangrando Lo mismo que todas las cosas que hemos visto Uh oh Creo que hay otro Hay algo brillando allá Subo que hay que ir a la luz Barri con cuidado Ah, una linterna Revisión de pistola Puta, ¿por qué la agarro con la niña? ¿Verdad que...? Toma Barri No ¿A mi nada? Con la Natalia tengo estas cosas Y con Barri tengo esta otra ¿Puedo pasar? Pasar Va a salir una güera de acá Hay un zombie ahí ¿Es de los mismos? No, nos hace un zombie normal por lo menos Toma Muerto Creo, sí Uy, concha su madre No sé que se había parado ¿Habrá otro más? A ver Vamos con Natalie No, nada Ahí hay otro Ah, murió Creo que no era necesario Oh, de nuevo Creo que no era necesario Dispararles Pero recién me había asustado Por eso le seguí disparando Vamos Barry Hay que seguir la luz Oh, miren Una pista Una pista Ah, esto me indica por dónde ir caminando Vamos por allá O quizás O quizás Haya algo escondido acá No Acabamos de dar la media vuelta Así Ahora no creo que encontremos Actuar tan fácilmente Munición de pistola ¿Algo más? No, nada Ya vamos Esos freaks Tienen algunos de los mismos síntomas Que el Roboros ¿U-Va-Robo? ¿Va-Robo? Es un virus Que algunas personas malas usaron en África Un par de años Ah, eso fue lo que pasó En Resident Evil 5 ¿Cómo se salió aquí? Escucho zombies Oye, oye Gary, tu turno Topacio Munición de rifle Y una nota Escrito en ruso Nota del fugado No me lo puedo creer He salido con vidas No sano y salvo Pero aún vivo Todavía no he conseguido Procesar lo que ha estado pasando aquí Todo eso de asustarnos Y todas esas pruebas y juegos Ha sido una locura Me he encontrado con unos tipos En el bosque Pero no me creen No puedo culparle Yo tampoco me lo creería Después de todo ¿Quién se atreve a contradecir A nuestra salvadora? No puedo hacer esto solo He ido a la torre de comunicaciones Y he intentado pedir ayuda Pero no he podido conseguir Ninguna señal Estamos solos Si no conseguimos comunicarnos Con nadie Estamos listos Salvadora Ni hablar Es del diablo ¿Puedo romper esto? No ¿Y ahí habrá dónde? Este mueble No lo puedo girar No tampoco Aquí quedó ¿Será este el tipo Que se escapó? No hay nada más que hacer ¿Por qué cruje Todo? Miren ahí ¡Ah, la niñita! Natalia ¡Ah, no, 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 no! Probablemente puedo romper este lock Toma Toma Munición de pistola Vamos ¿Cuánto tiempo? ¿Van? 26 minutos Ya nos queda un poquito Oh, ahí hay otro Apaga la luz, barre ¿Cuántos son? Ahora son más Barry, apaga la puta luz Por favor ¡Cóctel moloto! ¡Uuuh! ¿La niñita? ¿La niñita puede usarlo? No, la niñita no puede usarlo Pero Barry sí puede Barry Ahí sí Pomba casera No, cóctel moloto A ver, ¿cómo? Ahí Toma ¡Ay! Ya Parece que no era necesario Bastar la bomba Pero me asusté Entré en pánico Muera Uroboros Dos Tenemos un camino para allá Otro camino para allá ¿Qué es esto? ¿Será esa la salvadora De la que hablaban? ¡Ah! Estamos en Rusia Por eso todas las notas Están escritas en ruso No lo había pensado De esa manera ¿A dónde voy ahora? Vamos por acá Que tenemos Alcohol Ya eso para Para Barry Para fabricar una molotov Fabricó una molotov Fabrica bombas Combinado Botellas vacías Con varios objetos Para combinar objetos Selecciona Ya a ver Esto Combinar Con Ah miren Puedo crear un molotov O una bomba casera Queremos una molotov Y tengo para crear una bomba Que hacer igual ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La torre! ¡Oh! Ya estamos cerca Dirígete a la torre Y es por acá mismo Ya, pero Aún no quiero ir para allá Quiero ir por el otro camino A ver qué había Miren el mapa también Coger el mapa Algo más Aquí que tenemos ¡Oh! Una mesa de trabajo ¡Qué bueno! Justo quería esto porque Me estoy quedando sin espacio Por culpa de las piezas de mejora Aquí vamos a ponerlas Capacidad nivel 1 Daño nivel 1 Daño nivel 3 ¡Uuuu! Ya A esta cosa le vamos a poner Un daño nivel 3 Y la capacidad nivel 1 Supongo que no puedo ponerle otro de daño No, no me deja Igual que el pillo recién Y a la pistola le voy a poner Daño nivel 1 La magnum no para qué No creo que la necesite Ahora hago 123 Y 3 de daño Por disparo O sea, 7 disparos Y es como Disparar una de estas Ya Algo más Y entonces nos toca ir por allá Y vamos a llegar a la torre Pero Antes quiero Ir a revisar este lado Quizás hay algo Por acá Natalia Sabía que hago pegada en la pared La Natalia Pégalo, a ver Agállate ¿Cómo? ¿Cómo agacho? No hay nada Ah, miren Esto puedo moverlo Y supongo que puedo subirme a algún lugar Ah, no Puedo pasar por ahí ya Entonces ¿Cómo es lo yo? Hola Niña poderosa Sí Ya dejemos esta cosa por acá Y metámonos al hueco No, Barry Tú no cabes Abre algo acá Abrir Recoger Quizás Ah, sí Claro Voy a hacer esto Mira Abrir Aquí Tú Natalia Ábreme Gracias Muévete Esto aquí Ahí Empieza de mejora Eh, listo Tenemos una nueva mejora Algo más Volta a todo el lado A ver si encuentro algo No, no hay nada más Y entonces vamos a poner esta mejora que queda Y avanzamos un poquito Hasta encontrar un punto guardado Y terminar esta parte Porque ya van 30 minutos 31 minutos Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Pongámosela la metalleta Ah, solamente Barry puede Ok Barry, tu turno Recarga rápida nivel 1 Oh, ya, bueno Vamos a ponerle esta Recarga rápida Ahora sí, continuemos Metí en caca Esto se va a llenar de zombies Ah, es verdad que Barry llegó Llegó solo a la isla Por eso él no tiene una bolsera Yo le estaba intentando buscar la bolsera a Barry Verdad que él no tiene Ya, ¿qué hay acá? Algo malo va a pasar acá Eso es obvio Ah, perdón Genial Ah, tengo que mane... Oh, oh Oh, oh Oh, oh Comentenme qué les pareció Y nos veremos entonces en el siguiente video Adiós No, 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 no...